Yo, ok, ya se tiene. Bueno, bienvenida, una tarde más, a Esqueraria de Ciencia en la fecha del libro. Sabéis que empezamos con el mensaje institucional, y es que Esqueraria está organizada por el Instituto de Estatística y Proyectiva, la Estación Experimental del Trabi y el Facil de la Ciencia, en colaboración con el CSIC, a través de su formación de cultura científica, y la Relación Institucional en la Universidad de Estatística. Además, este año contamos con la Universidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Ciencia. Bueno, sabéis que la programación de este año la hemos centrado toda alrededor del tema de las fronteras, y esta tarde os vamos a llevar a un viaje, un viaje a la última frontera de la Sociedad Meta. Y para eso, la capitana del barco va a ser Coabella Omeza Sartre del Barri, Coab para los amigos. Coabella y yo fuimos compañeros en la facultad, en la Universidad de Madrid, en Madrid, ¿vale? ¿Hace poco tiempo? Muchos años. Después ella se fue a perseguir su sueño de convertirse en bióloga marina, sueño que la llevó a Barcelona, Alemania, a hacer campañas en la Antártida, se cansó el frío y se fue al Caribe, después volvió a farmacológica, y ahora es investigadora en el Instituto de Especialidad de la Sociedad Meta en su ser utico. Coab, pues, bueno, después de todos esos viajes por el mundo, ha sido, es una experta en la última frontera de nuestro planeta, que es la escarribilidad del océano, algo que todavía nos queda mucho por describir y que ella nos va a enseñar en este momento. Coab, muchas gracias por venir, que ha recorrido España entera para estar aquí, así que entras, hola, con mucho cariño. Bueno, muchas gracias por esta presentación, que me ha encantado, es la presentación que me han hecho en una charla que más me ha gustado. Muchas gracias por la invitación para estar aquí, y me hace muchísima ilusión estar en la Feria del Libro de Granada. Ya lo intentamos antes de la pandemia y se nos quedó colgada, y esta vez ha funcionado. No lo quiero decir, pero cuando intupea todo la última vez, al mes siguiente nos confinaron, o sea, que no va a saber cómo pasar cada vez. Y él, ante el miedo de volver a conjurar una pandemia, dijo, de todas maneras lo vamos a intentar, así que aquí estoy. Y antes de empezar, bueno, en realidad quiero hacer como una mini introducción, porque si hablamos del mar profundo hay que hablar de esta gente, de la gente que empezó trabajando en las profundidades del mar, y hay que remontarse a hace unos cuantos años, y a estas grandes expediciones y sus héroes, hay muchos, pero bueno, yo he querido centrarme en Charles Weebly Thompson, porque él fue el líder de la expedición científica Challenger. Y Challenger, bueno, fue una expedición que duró tres años, fueron en un velero, que hoy en día sería impensable hacer una expedición de investigación en un velero, y la verdad es que nos trajeron algunos de los descubrimientos más importantes en el mar profundo, por ejemplo, la fosa de las Marianas, ni más ni menos que a 8.200 metros de profundidad, o las primeras nociones de que existía la dorsal atlántica, o descubrir 4.700 nuevas especies para la ciencia, o por primera vez conseguir datos de temperatura, corrientes, química del agua, de muchas estaciones de mostreo a la vez. En ese mapa podéis ver el recorrido del Challenger, bueno, es realmente impresionante, ¿no?, pensando en cuándo ocurrió esto. Y como estamos en la feria del libro, no podía dejar de mencionar a alguien conocido por todo el mundo como Julio Verne, que hizo muy presente las profundidades marinas en sus obras. Y ahora sí, esta es una mini introducción a la charla que os voy a presentar hoy. Y bueno, para empezar con esta imagen, que la conseguimos fotografiar a 2.000 metros de profundidad en una montaña submarina cerca de Portugal. Y he puesto este título, que es así como muy de Tolkien, porque en realidad los paisajes de Tolkien son imaginarios, pero mucho de lo que vais a ver, de los fondos marinos que os voy a mostrar, seguramente os parecerán de fantasía. Y así que voy a tener un poco a Tolkien como hilo conductor de esta charla. Bueno, lo primero es que es que hay más mar profundo que ninguna otra cosa en el planeta. Todos sabemos que la Tierra es el planeta azul, pero es que además de estar cubierta en un 70% por océanos, el 50% de los océanos están por debajo de los 3.000 metros de profundidad. Y además es el mayor bioma de la Tierra, está poblado de diferentes tipos de ecosistemas marinos y cubre aproximadamente 326 millones de kilómetros cuadrados. O sea, es gigantesco. Pero no solo esto, sino que aunque hasta ahora el número de especies descritas en los océanos es de unos 2 millones de especies, se piensa que hay un 90% todavía sin describir y además se piensa que el mar profundo puede contener la mayor parte de especies no descritas, que pueden ser unos 10 millones. Y además casi todas son animalitos pequeños, o sea, no hay que pensar en grandes, en ballenas, sino que son animales pequeños. Si comparamos esto con lo que conocemos de las selvas tropicales, que es como el paradigma de la biodiversidad, pues se piensa que son unos 5 millones lo que hay. O sea, que imaginaros lo que hay en el mar profundo en biodiversidad. Y hasta hace relativamente poco ha estado protegido de forma natural porque era muy difícil acceder al mar profundo. Pero esto ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque en las últimas dos décadas ha habido unos avances tecnológicos enormes y ha habido un desarrollo de ingenios que han permitido explorar las profundidades marinas. Esta imagen representa un poco como un pupurri de todos estos ingenios. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de ellos en realidad no han sido diseñados por científicos. Vienen o de la industria armamentística o de la industria pesquera. Eso quiere decir que mucha de esta gente ha estado mucho antes que nosotros en el mar profundo. Para mostraros un poco estos avances muy grandes, hay muchos, pero quiero mostrar este porque creo que es muy impactante. En mayo del año pasado, de hecho he intentado ver si podía actualizar los datos, pero no hay datos más actuales, había ya un 25% del fondo marino cartografiado y eso son todas estas zonas que veis en tonos malvas. O sea, todo lo que se ve negro no sabemos qué hay ahí. Puede parecer poco, un 25%, pero si os fijáis, desde el 2019 hasta ahora, fijaros la cantidad que se ha ido cartografiando. O sea, ha habido un avance muy grande. Y eso es gracias a proyectos colaborativos como este que pongo aquí, CIBET 2030, que pretende que en el 2030 tengamos cartografiado todo el océano. Hola, hola, hola. Y esto por poner de manifiesto que la colaboración en investigación, ha habido un espontáneo por ahí, la colaboración en investigación es fundamental para poder conseguir estos logros tan grandes. Pero como os comentaba, lo que pasa es que para los humanos explorar va muy en paralelo con explotar. Entonces, además de todos estos descubrimientos que estamos teniendo, fijaros que también aquí en esta diapo he intentado representar muchos de los aspectos que están relacionados con la explotación del mar. La sobrepesca, conocida por muchos, pero fijaros, como yo trabajo en corales profundos, fijaros en estos dos árboles rojos que hay aquí. No son árboles, son corales. Fijaros el tamaño que tienen. No es que se pesquen a costas, sino que son parte del bycatch, o sea, de lo que se coge en las redes sin querer. Bueno, extraer estos árboles significa extraer la diversidad que hay asociada. Todo ello, bueno, empezando mi mensaje de tenemos que proteger el mar profundo. De hecho, esta investigación de las profundidades tiene todavía mucho este sabor de lo pionero, de descubrir. Por esto que os he dicho antes, hay todavía mucho por explorar. Así que todavía está en nuestras manos esta capacidad de preservar el patrimonio natural del mar profundo antes de que sea tarde. Y en investigación, y esta imagen la he puesto porque me gusta mucho ponérsela también a los estudiantes, lo primero que necesitamos es curiosidad. Si no tenemos curiosidad, no nos surgen las preguntas y es lo que nos mueve a la mayor parte de investigadores. Y con esta curiosidad voy a empezar este viaje por el mar profundo y, como os decía, lo voy un poco a estructurar siguiendo a Tolkien y a su Tierra Media llena de montañas, de cañones, de elementos geomorfológicos muy diversos. Y para ello voy a empezar con uno de mis sistemas profundos favoritos, en el que yo no trabajo, pero que me parece fascinante, que son las fuentes hidrotermales, que se descubrieron hace no tanto tiempo, fijaros, 1972, ahí se descubrió la primera. Y estas fuentes aparecen en buena parte en la dorsal atlántica, que es una zona del planeta donde están las placas tectónicas separándose y esta separación hace que haya un movimiento muy grande, por ejemplo, a nivel de vulcanismo. El magma que hay en lo profundo de la Tierra surge a través de las grietas que hay en estas zonas donde se separan las placas y eso hace que se formen las fuentes hidrotermales. Entonces, sube este magma, calienta muchísimo el agua que está muy cerca del fondo y eso hace que disuelva los compuestos que hay en la roca, lo sube hacia arriba, se encuentra con el agua fría y se solidifica de nuevo. Y eso forma estas chimeneas submarinas que vais a ver en un vídeo que os voy a mostrar en un momento. Y además es impresionante que esta dorsal atlántica es de hecho la cordillera más larga del planeta. Son 65.000 kilómetros, ni más ni menos. Y no solo eso, bueno, es como que vertebra el Atlántico, pero es que además sale del mar y llega a la Tierra en Islandia. Es una de las cosas que me gustaría poder ver alguna vez la dorsal atlántica emergiendo en la superficie de la Tierra. Y a lo largo de esta dorsal atlántica se han ido descubriendo todas estas fuentes hidrotermales a unas profundidades increíbles, como podéis ver en la diapo. Y ahí está de nuevo Tolkien con su cordillera muy parecida a nuestra dorsal atlántica. Y ahora sí, ya vamos a lo mejor de esta charla, que son las imágenes. Aquí os voy a mostrar esta primera fuente hidrotermal que se descubrió en la dorsal atlántica. Y ahí tenéis estos que le llaman edificios impresionantes. Todo esto es una de esas chimeneas que está expulsando, como veis, ese humo negro, de hecho les llaman black smokers. Están llenas de elementos que serían tóxicos para la mayor parte de organismos, por ejemplo, de azufre. Y sin embargo, si veis, esa masa blanca se está moviendo. Todo eso son gambas. Y eso es una especie de gamba especialmente adaptada a las condiciones de estos sitios. Y esto es una de las cosas de por qué hablamos de la frontera, de estar en la frontera de la vida. Porque estos organismos viven lo que muchos otros no pueden. Están viviendo en condiciones con muy poco oxígeno y por eso tienen unas rancias muy desarrolladas. Tienen fluidos internos muy especiales que les permiten aprovechar el poco oxígeno para optimizarlo y para poder sobrevivir en estos sitios. También de paso os puedo mostrar, nosotros trabajamos con esos robots que se manejan desde los barcos, ¿no? Y los bajamos, porque ninguno de nosotros puede bajar a 2.000 metros de profundidad ni sobrevivir 400 grados. Y con esas pinzas, pues podemos mostrar, por ejemplo, rocas para saber su composición, llevarlas al laboratorio y analizarlas. O aquí podéis ver, con este succionador, cómo está cogiendo unas cuantas gambas. Lo mismo, para llevarlas al laboratorio y poder entender mejor la fisiología de estos animales. Bueno, muy parecido a lo que se ve en Mordor, ¿no? Si veis estas chimeneas. Tenía muchos más vídeos del mar profundo, pero bueno, de las chimeneas, pero solamente os voy a mostrar este otro. Así podéis ver un roc, así podéis ver de nuevo cómo muestreamos los organismos y aquí tenéis una almeja de profundidad. Pasa igual, son animales que generan unas densidades muy grandes, no tienen competencia, pueden vivir muy bien ahí y además lo que hacemos para que veáis también en esta imagen, a veces podemos hacer experimentos en un sitio o en otro, transportándolos en la misma zona en que viven para ver cómo reaccionan ante condiciones relativamente diferentes. Y es que en estas fuentes hidrotermales y en general en el mar profundo, lo que nos muestra es que la vida es posible en casi cualquier sitio. Desde lo microscópico, esto blanco que veis aquí son alfombras de bacterias que son capaces de vivir sin la energía del sol y usan elementos químicos, hacen lo que se llama la quimiosíntesis para obtener energía. O sea, son unos másters de la adaptación. También pasamos a la siguiente escala de tamaño y tenemos estos cangrejos que son preciosos, son los cangrejos yeti, se encontraron cerca de la Antártida a 2.400 metros de profundidad, ahí veis el tamaño que tienen y en esos pelitos que tienen en las pinzas tienen como una granja de bacterias que se las comen y estas bacterias hacen ese proceso que os contaba antes, quimiosintetizan y así sirven de fuente de alimento a estos pequeños cangrejos. Pero también tenemos animales gigantes como estos gusanos tubulares. Fijaros de nuevo en la escala para haceros una idea del tamaño que tienen. Y en este caso, por ejemplo, estos animales tienen una hemoglobina especial que también les permite aprovechar el poco oxígeno que hay en el mar profundo para de forma muy eficiente poder utilizarlo y sobrevivir. De nuevo, 2.600 metros de profundidad. Nos vamos de las fuentes hidrotermales y seguimos este viaje para pasar a visitar cañones y montañas submarinos. Igual que hay cañones y montañas en la Tierra, los hay debajo del agua. Y los cañones serían parecidos, por ejemplo, a lo que Tolkien presenta en Rivendell. Os voy a presentar dos de estos gigantes nada más. Uno es el cañón de Wizard que está ahí arriba y el otro, nosotros también tenemos en nuestras costas cañones, el del cañón de Cap de Creus que está cerca de la Costa Brava. Bueno, son enormes como podéis también ver ahí por estas dimensiones que os pongo en la diapositiva y son muy viejos. Y aquí combinamos la antigüedad de estos cañones con nuestra tecnología que nos permite estudiarlos. Y os voy a poner este pequeño vídeo que muestra otro de los aparatos con los que trabajamos. Estos se llaman vehículos que funcionan de forma autónoma, se programan, se lanzan al mar, recorren nuestro cañón, obtienen muchos datos que nos permiten luego hacer reconstrucciones tridimensionales. Y por eso podemos tener esas imágenes tan bonitas que muestran la estructura que tienen estos cañones en realidad. Y podemos ir además un paso más allá, no solamente saber cómo es la morfología del cañón, sino qué hay en las paredes de estos cañones. Y al final es casi como un graffiti lo que obtenemos. Y de hecho es que es el título de un trabajo de una compañera mía que lo tituló así, Un dibujo en un muro. Con esta tecnología que os he enseñado antes conseguimos tener una idea de las diferentes morfologías del cañón y de la diferente rubosidad y organismos que componen estas paredes. El detalle, que lo podéis aquí ver en estas fotos, también lo podéis ver aquí en este vídeo, donde podéis ver primero una imagen y luego no sé si podéis apreciar todas estas rayitas y puntos. Gracias a diferentes softwares muy especializados podemos convertir las imágenes en datos y eso luego nos permite tener una idea. No solo de que hay como veis ahí terrazas, tipos de fondo, tipos de sedimento, sino los organismos que hay. Podemos calcular el porcentaje de cobertura de organismos en una pared y luego incluso podemos transformarlo en biomasa que nos da mucha idea de la funcionalidad de estos ecosistemas. Y esta es una de esas imágenes por ejemplo que podemos obtener con esta tecnología. Esto es el cañón de Cap de Creus y aquí lo podéis ver muy bien en tres dimensiones y los diferentes sitios en los que nosotros hemos trabajado que son esos puntitos. Son pocos pero también gracias a que ahora tenemos formas de predecir hábitats, trabajar en unos pocos sitios y tener un poco información general de todo el cañón nos permite anticipar dónde pueden estar las comunidades animales. Y yo por ejemplo he tenido la suerte no solamente de trabajar con ROFs o con vehículos de estos autónomos que se van solos digamos por el cañón sino que me pude subir a un submarino y ver con mis propios ojos en tres dimensiones los corales profundos que tenemos también en nuestras aguas que fue una experiencia es como bucear pero dentro de una burbuja y a 400 metros de profundidad y ver estas comunidades de corales blancos aquí veis la ventana del submarino y podéis ver los corales y si miráis un poco más toda la diversidad asociada a peces, cangrejos, langostas en el momento en que aparecen estas comunidades es como un bosque se asocian muchos otros organismos. Para que no nos quedemos con las ganas de ver los corales en vivo del Mediterráneo aunque estos no son del cañón de Cap de Creu son del centro del Mediterráneo son los mismos y aquí podéis ver los pólipos abiertos con sus tentáculos algunos también cerrados quedaros un poco con esta idea de pólipo abierto y cerrado porque luego voy a contar un poco más sobre esto además de fauna asociada todo el pláncton que está nadando aquí cerca de los corales e incluso cómo se lo comen aquí podéis ver un pólipo que está agarrando una gambita así que el vídeo no solamente nos sirve para mostrar la belleza de estos sitios sino para entender mejor cómo funciona qué es lo que pasa allí qué organismos viven ahí no solamente los corales en sí sino toda esta diversidad que tienen asociada por ejemplo ese erizo que es un erizo típico de profundidad que tiene esas esas púas tan largas o por ejemplo este cangrejo que lleva un trocito de esponja detrás para protegerse de los predadores las esponjas tienen elementos tóxicos para otras especies así que lleva su arma puesta ahí detrás y también hay otros corales como este coral amarillo o esponjas o sea muchas de estas especies son parecidas a las que hay en los sistemas costeros pero bueno son especiales tienen especiales características en el mar profundo y ahora siguiendo también las montañas de Tolkien vamos a ir a una montaña submarina en este caso es una montaña en Azores esto fue una campaña que tuvimos la suerte de hacer a bordo del Sarmiento de Gamboa que es uno de nuestros buques de investigación donde pudimos trabajar con un rof y ver lo que hay allá abajo a mil metros de profundidad estos son lo que nosotros llamamos jardines de gorgonias veis que son muy diferentes todo esto son como cortes de diferentes vídeos de diferentes zonas veis que tienen morfologías muy variadas hay estas que son como un látigo hay estas que son como un abanico a lo mejor más parecidas a lo que conocéis de los reportajes de National Geographic de zonas tropicales aquí podéis ver también más organismos más gorgonias siempre en fondo volcánico todas estas piedras negras muestran el origen volcánico de estas montañas submarinas que están también muy cerca de la dorsal atlántica y como veis también bastante diversidad de fondos diversidad de especies esto por ejemplo son esponjas y esto que parecen pelitos son espículas de sílice y eso es lo que les permite tener una estructura robusta aquí veis por ejemplo también en este pequeño coral cuántos otros organismos hay asociados caramanchita de diferente color es un organismo diferente o los corales negros aunque los pólipos son naranjas fijaros en el esqueleto negro aquí en las zonas tropicales por ejemplo muchos han casi desaparecido porque se usa para joyería los profundos todavía están un poco todavía los respetamos y generalmente se pueden ver aquí la imagen no es muy buena pero se pueden ver animalitos asociados también a estas ramas y ahora ya pasando este viaje que hemos hecho un poco panorámico quiero hablar un poquito de ecología no tengo mucho tiempo pero un poco sí que quería poneros las escalas a las que trabajamos que es el ecosistema o sea la visión panorámica y lo que le llamo la foto de Carnet que son los organismos y para ello os voy a llevar a un arrecife de corales profundos en Escocia veis que está muy turbia el agua esto es porque aunque viven a 150 metros de profundidad aquí llega la influencia de las mareas y por eso está el agua tan turbia ¿cómo trabajamos en estos sitios? bueno trabajamos con esta especie de Sputniks parece lo que se lleva cuando se hace investigación en otros planetas aquí lo que hacemos es poner todos los sensores que podemos aquí solamente me voy a centrar en medir velocidades de corriente pero normalmente también medimos temperatura medimos oxígeno para entender qué es lo que hay en torno de esos ecosistemas así que no voy a poner muchas gráficas de hecho solamente dos esto sería lo que graba uno de estos aparatos durante cinco días lo hemos bajado durante cinco días ya medido en continuo velocidades de corriente centímetros por segundo ¿de acuerdo? aquí tenemos nuestro ecosistema aquí tenemos nuestra foto de carnet veis que hay velocidades de corriente muy altas pero también muy bajas y que en un día pues tenemos los ritmos de mareas ¿no? marea alta marea baja marea alta marea baja como conocéis en los ecosistemas costeros también se refleja aquí la cosa es que cuando trabajamos en el laboratorio vemos que estos organismos solo son capaces de comer si la velocidad de corriente es muy baja porque cuando es muy baja tienen los pólipos abiertos cuando es muy alta los cierran porque es como si les diera el viento no pueden mantenerlos no les sirve de nada tener los tentáculos abiertos y los cierran pero entonces si viven en sitios con velocidades muy altas y solo pueden comer cuando las velocidades son bajas ¿qué pasa aquí? hicimos nuestros experimentos aquí tenéis los acuarios ahí tenéis el trocito de coral y esto es lo que vimos ¿vale? velocidades de corriente 2, 5, 10 centímetros por segundo número de presas por pólipo comen estos bichitos se llaman copépodos es como si fueran insectos pequeños ¿no? o sea comen más con menos corriente ¿cómo se resuelve el misterio de estas dos escalas? pues porque si miráis aquí a lo largo del día también hay momentos en que las corrientes son muy bajas así que nuestra respuesta a esto es que probablemente hay una parte del día en que comen cuando las corrientes son bajas cuando la corriente es alta oxigena el ambiente donde están permite que sea un ambiente bueno les trae comida y en ese tiempo ellos digieren y se cierran así que por eso es tan importante poner estos dos niveles juntos entender cómo funciona el organismo pero también entender cómo funciona el ecosistema y esto es parte también de las adaptaciones que tienen los corales profundos a infinidad de situaciones hemos llegado a ver arrecifes de corales profundos por ejemplo en Angola donde prácticamente no había oxígeno mientras que la misma especie vive con mucho oxígeno en otra zona de la tierra esto lo conocemos de la botánica hay plantas esta es la misma especie esto es una foto del hierro cuando hay mucho viento continuo pues la especie tiende a crecer de esta manera porque el viento le está pegando siempre así mientras que en este caso que es la misma especie pero en Provenza pues seguramente los vientos son más cambiantes y por eso tiene esta forma lo que pasa es que aunque yo digo estas capacidades increíbles igual no son tan increíbles porque si miramos el registro fósil hay que pensar que estos organismos están hace muchísimos millones de años sobre el planeta así que han visto de todo y probablemente han sido capaces de poco a poco ir adaptándose a condiciones ambientales muy diversas ¿por qué investigar el mar profundo? espero haberos convencido de por qué y que hayáis entendido las cosas que nos motivan para investigar el mar profundo pero es que además hay un 50% ya explotado y solo un 20% explorado así que corre prisa digamos hay más de lo que pueden ver nuestros ojos en esta imagen que son las típicas planicies abisales del mar profundo como los desiertos solo veis sedimento parece que solo viene arena pero si hacemos un zoom empezamos a ver aquí bichitos pequeños y si lo ampliamos nos damos cuenta que en realidad allí donde parece que no hay nada hay muchísima diversidad solo necesitamos la lupa adecuada digamos para verlo además este mapa muestra la cantidad de zonas que están altamente impactadas ya todo lo rojo significa zonas profundas impactadas por la pesca de arrastre un tigre ¿por qué un tigre? pues he puesto un tigre porque seguro que todos sabéis que los tigres están amenazados es una especie amenazada y de hecho la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene sus listas rojas y la ha calificado como realmente amenazada pero es que este pobre coral que tenemos en el Mediterráneo que se llaman corales bambú porque tienen así unas rayitas que son parecidos a los nodos del bambú vive a mucha profundidad está completamente interaccionando con la pesca de arrastre y la misma UICN lo ha calificado como critically endangered o sea todavía más que el tigre de bengala está a punto de extinguirse y es una especie que solo tenemos en el Mediterráneo si veis la comparación está en una categoría digamos de más riesgo así que urge proteger estas especies tenemos especies muy viejas ¿cuánto pensáis que puede tener un coral de este tipo? ¿cuántos años? ¿alguien se le ocurre por dar una cifra? bueno os voy a decir estos corales son de Cabo Verde y tienen unos 600 años yo cuando pensé 600 años ¿qué me dice 600 años? pues en esa época no había humanos poblando Cabo Verde y ellos ya estaban allí y los europeos no sabíamos que existía América así que son organismos realmente muy viejos o estos todavía más están datados algunos corales negros con esta edad si lo comparamos con cosas que conocemos de la historia de nuestra especie es bastante impresionante ¿no? hay que tener mucho respeto por estas especies que son tan viejas y llevan tanto tiempo en el planeta y ahora sí que ya voy terminando me gustaría destacar que en investigación imaginaros que todo esto que hacemos es carísimo costoso también en personal humano en aparatos en tiempo en programación así que es un trabajo de equipo toda la investigación que hacemos requiere de mucha gente trabajando junta y a nivel internacional y para las generaciones jóvenes o para que transmitáis también este mensaje la investigación necesita la curiosidad también de los que la apoyan no solo de los que la hacen porque queda mucho por entender por investigar por descubrir por innovar pues para realizar una mejor gestión y también conservación allí donde hace falta y muchas gracias por la invitación y a todos por vuestra atención gracias Gracias.